Música Semana de celebración para la policía. Acaban de pasar Los Ángeles Custodios y es el patrón de la policía local. También es de la Policía Nacional, pero en Campo de Cristana es de la policía local. Ha habido alguna actividad importante durante esta semana que vamos a intentar contarles en esta edición de Vida Municipal. Hoy en Vida Municipal, la policía local de Campo de Cristana. Música Juanjo es el jefe de la policía local de Campo de Cristana. Bienvenido otra vez más a Vida Municipal, Juanjo. Muchas gracias de nuevo aquí. En principio, pues felicidades, porque se acaba de celebrar vuestro patrón, pero que además esta vez, como decíamos al principio, este patrón en esta ocasión ha venido con algún regalo importante para la policía local y es lo que queremos hablar un poquito de ello. En principio es una escultura que también vamos a ver a lo largo del programa, pero hay algo muy importante que es un nuevo coche, una nueva unidad móvil. Sí, así es. Este año es especial para la policía local. En primer lugar, por la imagen del Santo Ángel Custodio, que lo ha hecho una escultora aquí del pueblo, esa artesanía del pueblo, que es un referente también para tenerlo como patrón nuestro. Y en segundo lugar, un coche nuevo, que está muy necesitado ya, porque aunque tenemos dos vehículos, uno de ellos tiene, no son tres o catorce años, y está ya, pues quieras que no, del uso de tantos, pues se nota, ¿no? Entonces le han traído un coche nuevo, un Peugeot 5008, un monovolumen, coche amplio, cómodo, para entrar y salir, porque muchas veces subes y bajas, para gente mayor que tienes que desplazar al centro de salud, pues un coche cómodo también. Y viene con la última tecnología, con su puente, cargador de linterna, en diésel, y la verdad es que está con todos los extras muy bien. Bueno, nosotros en un rato nos vamos a ir con vosotros, en el antiguo todavía, porque, bueno, es un coche que os ha funcionado bien y que sigue funcionando. Ese coche se mantiene, de los dos que tenemos, el más antiguo, que es un todoterreno, ese se va a desechar, pero se le va a dar traslado a la guardería rural. Entonces se le va a dar guarda que tiene el ayuntamiento, se va a adaptar para él, y seguimos manteniendo el que tenemos ahora, con el que vais a ir, y el nuevo. O sea, que mantenemos dos coches que nos vienen bien, que nos hacen falta para la plantilla. Porque la policía local, pues, nos guarda, como dicen, su patrón que acaban de celebrar, pero además de guardarnos, pues también se ocupan realmente de vigilar Campo de Guistana y de que no pase nada. Ellos tienen competencias además también en las carreteras cercanas a Campo de Guistana. Sí, sí, vamos, colaboramos con todo. Cualquier requerimiento que tengamos, aunque fuera del casco urbano, el tráfico es competencia de la Guardia Civil. No es raro que nos llamen porque hay un accidente en la carretera del Cristo, carretera de Nieva, donde sea, si recibimos la llamada, estamos allí auxiliando y colaborando con la Guardia Civil. Por lo tanto, dos coches son importantes para su trabajo y su quehacer diario. Sí, son necesarios, porque incluso con uno solo, que tienes una pareja de servicios, si hay otro requerimiento, se puede solapar con otros más y se coge el otro vehículo. Con un vehículo no llegas, necesitas dos vehículos disponibles siempre, eso seguro. ¿Qué significa para vosotros tener ahora, pues, un ángel custodio? Porque, bueno, ya sabemos todos que la espiritualidad está en otro sitio, pero materializarlo de esta manera, ¿qué significa para vosotros, Juanjo? Pues es algo que ves más tangible, como decimos, las creencias de cada uno las tiene y las vivencias, pero es una imagen que tienes ahí, que la ves, que la puedes venerar, y físicamente es algo que estás viendo, aunque los ángeles, como decimos, es algo etéreo que cada uno lleva en sus creencias, sea cristiano o no. Por lo menos la difigia está ahí, es una obra de arte que está muy bien, y va a estar en un sitio donde, si te quieres dirigir a él, pues lo vas a ver físicamente. Es también algo nuevo y que nos ha hecho mucha ilusión, ha sido todo un año elaborando el proyecto, hasta que se ha desarrollado y ha llegado a buen fin, y se entregó ayer, el Día de la Policia. Y además va a estar presente en la ermita de San Isidro, una ermita que para vosotros en el último año también ha tenido, pues, algo de especial. Sí, llevamos un año también de reconocimiento, que no viene nunca mal, que la gente lo sepa, algunas cosas haremos mal, seguro también, pero este año con San Isidro hubo un acto emblemático, donde nos agradecieron la colaboración, hubo un recibimiento, una entrega de medallas, de diplomas, y es una colaboración de siempre asistido con todos, pero San Isidro se ha volcado mucho también con la Policía, y allí va a estar en la ermita de San Isidro el Santo Ángel Custodía. Bueno, nos gusta mucho ver de cerca cómo se hace el trabajo de la Policía, y cómo ellos amablemente nos han invitado a que podamos acudir a uno de los controles, pues, vamos a dejar ahora el momento, Juanjo, porque nos vamos con la Policía a un control. Hola Ángel, tú vas a hacer buenos días, nos vas a llevar junto con Fran a dar una vuelta en vuestro coche, porque queremos enseñarle a nuestros telespectadores cómo es vuestro trabajo diario. Una de las cosas que vamos a hacer hoy es enseñar cómo se hace un control. ¿Podemos subir? Sí, sí, encantado. Gracias. Vamos a salir hacia un control porque, como decíamos, una de las cosas que hacéis vosotros es control. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos, Ángel? Sí, vamos a una zona de Cristán, a la Avenida Hispanidad, donde solemos hacer controles de documentación o de cinturones y de sillitas de los niños. Y hoy nos toca un control de cinturón de seguridad y lo vamos a hacer en la calle Avenida Hispanidad. ¿Esto responde a una campaña? Es decir, has dicho, ahora toca. ¿Son campañas puntuales o es que es vuestra propia organización interna la que os dice, hoy toca esto, mañana toca el otro? Suele ser por campañas, pero lo que no hacemos es dejarlo en el tiempo. Si vemos que las campañas se alargan un poco, lo que hacemos es hacer algún control para ir recordando a la gente que no se debe relajar y que tienen que utilizar todos los medios de seguridad que llevan en el coche. Otra función que hacéis muy bien es la de la seguridad vial. Vosotros intentáis ayudar a todo el mundo a recordar, para empezar, qué hay que hacer y también las novedades que pueden estar surgiendo con el código de la circulación. También sois responsables, digamos, de trasladarlo a los ciudadanos a través de la seguridad vial y los cursos que hacéis. Efectivamente. Se suelen hacer cursos de educación vial en colegios e institutos casi todos los años, no todos los años, pero casi todos los años solemos hacer cursos de educación vial desde los más pequeñines a los mayores del instituto. ¿Y quién responde mejor? Pues es que cada uno son diferentes. No es lo mismo tratar con un niño de 4 o 5 años que con un chaval ya con 14 o 15 años. Pero vamos, son muy divertidos, te sorprenden tanto unos como otros. Nosotros nos acoplamos bien a cualquier edad y yo creo que ellos se acoplan bien a la policía porque, entre otras cosas, es una novedad ver a un uniformado, sobre todo los más pequeños. Procúralo, hacerlo también que sea por divertido. Bueno, pues les enseñas el coche patrulla, les ponen las sirenas, les enseñas las esposas, en fin. Un poco que ellos, que no sea solamente lo que es el código o esto hay que hacer o esto no hay que hacer, sino también, pues tratarlo de hacerlo a menos. Bueno, Ángel, y estoy pensando que algún padre que le dice si no te comes esto, llamo a la policía. Quiero decir que es un acercamiento, ¿no?, en esas relaciones que tenéis cuando les enseñáis seguridad vial con ellos. Yo se lo reprimo mucho cuando oigo a un padre decir como hagas esto voy a llamar a la policía o como hagas otro la voy a llamar. Nosotros no estamos, yo les digo a los padres, nosotros no estamos para dar miedo, nosotros estamos para ayudar a todo el mundo. Nosotros, tened en cuenta que nosotros somos funcionarios, funcionarios públicos, servidores públicos. Nosotros estamos para servir al pueblo. No estamos para dar miedo, sí para ser respetados y respetar a la gente. Y no, no, es una de las palabras que nunca me ha gustado que digan que como hagas esto vamos a llamar a la policía porque, no, no sé, no creo que seamos un cuerpo represor y menos para los niños. Estamos en la semana de vuestro Ángel Custodio, estáis de celebración. Me ha dicho un pajarito que tú has tenido mucho que ver también en lo del Ángel Custodio. ¿Me ha dicho de la verdad el pajarito? Algo, algo de verdad, sí. Bueno, pues un poco soy el loco a la colina, siempre en todas las plantillas que hay que haber un loco a la colina. Pero bueno, surgió entre un grupo de compañeros. Oye, pues empezamos a hablar, pues mira, no tenemos así una imagen a la que dirigirnos, pues tienes momentos de todos, en este trabajo tienes momentos de todos. Y comentándolo, pues surgió la idea, oye, pues qué os parece si solicitásemos o a ver qué les parecería si hicieran una imagen de un Ángel Custodio, pues para tenerlo, venerarlo, rezarle el que sea creyente, en fin. Y bueno, se trasladó al concejal de policía y a su vez al alcalde y fueron reticentes inmediatamente y bueno, pues el proceso fue poco a poco hasta que ha llegado la culminación con la que, bueno, nos han hecho la entrega ya de nuestro Ángel Custodio. Que decimos nuestro Ángel Custodio, pero es el Ángel Custodio para todo aquel que quiera ir a venerarlo, a rezarle, a pedirle. Lo que pasa que es nuestro patrón, pero que es extensivo para todo el mundo que quiera rezarle o verlo. Veo que lo primero que hacéis es proteger a vosotros mismos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Normalmente, cuando se realiza un control, aunque sea un control rutinario, tenemos que autoprotegernos. Independientemente de que nos protejamos el uno al otro, tenemos que llevar medidas de seguridad para nosotros, como son los chalecos antibalas. Son chalecos unipersonales, cada policía tiene su chaleco asignado y son los que normalmente nos ponemos, pues eso, cuando hacemos un control, cuando tenemos una llamada de que ha saltado una alarma. Siempre es algo que tiene que ir con los otros sin ningún problema. Vamos a ver cómo procedes a hacerlo, que es fácil, ¿no? Esto no requiere mucho esfuerzo. No, no requiere mucho... Ni mucha sabiduría, sencillamente ponerse un chaleco que... Eso es muy importante. Como si fuese un chaleco normal, lo que pasa es que lleva sus velcros para ajustarlo. De nada serviría que no os protegierais a vosotros mismos. Perfección. Ya está. ¿Con esto sería suficiente? Con esto es más que suficiente la autoprotección a la hora de que pueda saltar alguna alarma por ahí de cualquier cosilla. Pues estamos ya con Fran, él es el imaginario que ha hecho esta maravillosa escultura, regalo del Ayuntamiento de Campo de Cristana a la policía local. Fran, estamos viendo este ángel custodio y me gustaría conocer un poco cómo ha llegado hasta aquí, cómo ha empezado, cómo ha surgido, aunque Ángel nos ha contado algo, pero ¿cómo llega el encargo a ti? Pues empieza todo con una llamada al teléfono, ¿no? Me llaman y me dicen, te llamo de la policía local y queremos encargarte de una escultura. Y claro, pues lo primero que fue, pues vine aquí y hablé con Ángel. Ha sido un poco el contacto con el que ha estado yendo y viniendo al taller y vamos, pues... dándome el visto bueno, ¿no? Porque siempre viene muy bien que tú vas desarrollando tu trabajo, pero que el cliente te lo vaya revisando y que esté contento. Y la verdad es que muy bien, ha sido, pues... Yo creo que es una experiencia muy interesante. Además, el contacto con Ángel ha sido fantástico. O sea, que me ha dejado libertad total. He desarrollado el proyecto casi como yo he querido. Y se ha dejado, pues eso, aconsejar sobre todo lo que más o menos tenía yo en mente. Porque tú te dedicas a hacer esculturas. Sí, yo me dedico sobre todo a la imaginería, a la talla y también a la restauración de imaginería. Un chico tan joven de Campo de Cristana y que además ya tiene un presente maravilloso porque aquí lo estamos viendo, pero bueno, me parece que estás haciendo escultura religiosa para otros lugares también de Castilla-La Mancha y de fuera de Castilla-La Mancha que incluso están procesionando. Sí, exactamente. Y de hecho, a ver, yo me encuentro súper afortunado ahora mismo en este momento porque tengo escultura casi repartida, no por toda España, pero sí que por Castilla y León, por Andalucía, por Cáceres, por... Sobre todo, me estoy concentrando mucho en la zona de La Mancha porque estoy un poco aquí asentado y la gente ya empieza pues como a oírse un poco mi nombre y a confiar en mí, que es súper importante. Porque ¿cuántos años llevas en esto? En esto llevo ya unos tres años ya trabajando a fijo, en plan a tope. Así que llevo como un desarrollado unos tres años. ¿Y trabajas tú solo o tienes un equipo? Pues esa es buena pregunta. A ver, trabajo yo solo porque es como un poco también el paradigma este del artista, que necesita tranquilidad y soledad a veces para desarrollar las ideas y para que las obras llevense yo en acabo hacia un punto en el que tú estés contento. Pero es que no se puede trabajar solo y menos en los tiempos en los que corremos porque claro, yo soy un poco experto en mi materia pero es que detrás, por ejemplo, colaboro mucho con Vicente Acasero que es maestro carpintero y es súper básico tener una carpintería bien construida por dentro que claro, yo esos conocimientos con lo que estudié pues más o menos sí que lo sé valorar pero luego a la hora de la práctica tener un maestro carpintero que te vaya guiando y que te vaya más o menos poniéndole las cosas en su sitio pues viene fantástico y es eso, generalmente suelo colaborar mucho con él y bueno, pues eso, con algún fotógrafo con algún, pues bueno, alguien más del gremio como para intentar hacer el efecto este del ganar-ganar tú me haces una foto, yo te voy promocionando y al final pues entre unos y otros se ha creado una especie de... Sinergias artísticas Exactamente Bueno, ¿y cómo llegas aquí, Fran? Quiero decir, tú cuando eras pequeño, que hace cuatro días ¿Ya querías ser escultor? ¿O esto ha venido un poco porque vives en un ambiente como es el de Campo de Cristana, donde las semanas antes es especial? Pues yo creo que es todo Sí O sea, al final las cosas no salen un poco por casualidad vienen un poco tanto por el entorno como por lo que es uno solo por lo que es uno también Yo de pequeñito quería pintar Yo estaba en la escuela de pintura y quería ser pintor o sea, de toda la vida incluso me apunté súper pequeñito y he estado pues yo encantado o sea, se me pasaban unas horas en la escuela y yo me echaba ahí todo lo que quería y bueno, pues a partir de ahí luego ya después te toca el momento en el que tienes que pensar qué es lo que tienes que estudiar y yo me dediqué pues se me daban bien las matemáticas se me daban bien las ciencias y pensé en estudiar arquitectura y claro, pues que mezclaba un poco el tema de las bellas artes con la técnica bueno, estudié arquitectura acabé y casi ya el último año ya estaba viendo yo a la oreja al lobo porque acabé 2013-2014 y claro, estaba en plena crisis y estaba el mundo inmobiliario muerto sí, claro, ante eso lo que nos toca es reinventarnos y pensar en qué es lo que te gusta hacer y a mí me gustaba mucho el tema de la ingeniería sabía que tenía un futuro que tiene o sea, trabajar del arte es súper complicado y saber que este mundo funciona pues entonces te da una base para confiar en que puedes trabajar en ello bueno, vas a darnos una clase mientras observamos este ángel custodio porque los profanos podemos verlo y decir qué bonito es y lo es pero me gustaría, ya que tenemos la oportunidad de tenerte que nos digas en qué nos tenemos que fijar cuando veamos esta imagen hablo en el plano artístico en el plano espiritual, religioso cada uno ya es libre ya está bendecida y dentro de muy poco como hemos dicho a lo largo del programa va a poderse dar culto en la ermita de San Isidro pero vamos al arte con el artista ¿qué tenemos que observar aquí? pues, sobre todo lo primero que cuando te encargan una talla de este tipo una imagen de este tipo pues lo que hay que hacer es investigar sobre la iconografía y eso es súper básico empezar sobre una iconografía estuvimos hablando de qué es lo que querían un ángel custodio para los profanos no es un ángel de la guarda ¿vale? el ángel de la guarda cada uno tenemos el nuestro así que digamos que cada uno tiene su propia personalidad así que había que darle una personalidad en la que se le viera que iba dedicado a la policía local así que pues a partir de ahí pues claro empecé a pensar tiene que ser una representación ¿no? de estos ángeles guardianes que tenemos en la calle ¿no? que es la policía y que fuera un poco esa visión entonces piensas un poco policía local ¿cómo es? yo la veo cercana la veo generalmente pues eso con una o sea que no a ver como no sé cómo explicarlo pero sí por lo menos por lo menos que genere confianza que sea cercana y que sobre todo es el pueblo así que claro a partir de ahí pues eso les conmente el tema de ponerle una coraza ponerle como si fuera un guerrero pero no un guerrero agresivo sino un guerrero amable es algo así y esto es lo que tú has intentado reflejar también le has puesto el escudo de campo de Cristana el chaleco protector que acabamos de estar con ellos haciendo un control que ellos también se ponen su cara es una cara muy bonita tiene una cara muy fina pero he intentado transmitir eso o por lo menos confianza por lo menos tú cuando te pones a reflejar algo a través del arte intentas pues eres un poco actor ¿no? te metes dentro de de cómo puedes transmitir ese tipo de sentimientos o de emoción y claro yo creo que aparte a través de la mirada un poco que le he marcado yo creo que transmite ese tipo de sentimientos y luego están los colores has elegido unos colores son por azar bueno el del escudo no pero el por ejemplo el verde oliva que tiene claro a ver en principio vale pues tiene mucho que ver también con que el escudo venía con los tonos que venía así que tenía que adaptarme un poco a lo que venía en el escudo y a ver fácil entre comillas porque en cuanto lo analizas dices que fácil pero llegar a la solución no es tan fácil el tema es que al final terminas solucionándolo con colores primarios tanto de los pigmentos como de la luz lo de los pigmentos son tanto el rojo el azul como el amarillo los pigmentos y en cuanto a la luz el amarillo lo comemos por el verde así que estamos un poco mezclando amarillos, verdes, azules, rojos y todo en esa amalgama todo dentro de un contexto un poco siena para que vaya todo acorde y luego el escudo pues que destaque un poquito bueno cuando ustedes vean aunque algunos ya lo han visto y seguro que te están dando la enhorabuena pero cuando ustedes puedan llegar a la ermita de San Isidro y poder también rezar o observar depende de cada uno esta imagen supongo que van a pensar que maravilla y de que somos capaces también en Campo Cristana de hacer este tipo de esculturas porque dentro de nada pues seguramente te van a encargar algo para cualquier hermandad o ya lo ha hecho a ver tengo tengo este año muy interesante para acabarlo yo cuando hablo de año hablo de curso no el curso escolar sino exactamente de Cuarema en Cuarema así es cuando llegue a Cuarema tengo un curso muy interesante en el que bueno tampoco quiero desvelar mucho pero sí que puede haber algo así Fran pues gracias por haber estado con nosotros en Vida Municipal contándonos también un poco la historia de este ángel mucha suerte y bueno supongo que nos veremos pronto porque aquí ha nacido ya un gran escultor en Campo de Cristana gracias muchas gracias y ya para finalizar hablamos con Juanjo en los últimos minutos de este Vida Municipal tan activo queremos hablar Juanjo un poco si tenemos alguna recomendación porque en esta semana de celebraciones alguna recomendación podemos también recibir los ciudadanos por parte de la policía local bueno sí como siempre hemos dicho estamos en época de vendimia entonces hay mucho tráfico se intensifica el tráfico de vehículos pesados gente que ya lleva tiempo con ellos pero los tractores hay que tener cuidado entonces recomendar precaución paciencia y tranquilidad porque ir deprisa se retrasa más si hay un accidente eso es principal y luego en lo de siempre como digo pues que los ciudadanos saben que la policía está aquí para lo que necesiten 24 horas del día que contamos con ellos como también como ángeles que nos vigilan y que nos ayudan en nuestra labor que nos llamen para cualquier emergencia para cualquier cosa que estamos siempre disponibles para ellos pues muchísimas gracias porque creo que de vez en cuando recordarnos eso que son nuestros ángeles custodios que no es tan solo para hacer que los malos se conviertan en buenos sino que están para lo que tantas veces hemos dicho y en este programa también ayudar a los ciudadanos a estar más tranquilos a vivir más a gusto y a cuidarnos gracias Juanjo y muchas felicidades de nuevo gracias a vosotros y aquí estamos para lo que necesitéis y a todos ustedes también muchas gracias ya saben que les emplazamos para la próxima semana en una nueva edición de Vida Municipal I'm all about the bass no trouble I'm all about the bass no trouble I'm all about the bass about the bass no trouble I'm all about the bass about the bass I'm all about the bass no trouble no trouble Gracias.